Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología. El día de hoy tenemos un nuevo unboxing, tenemos el unboxing de un terminal que estuvo en nuestro ranking de gama alta, es uno de los mejores de este año, una de las mejores experiencias sobre todo en lo que respecta a cámara, estamos hablando del Samsung Galaxy S7 Edge que por fin lo tenemos en unboxing en el canal, así que vamos a conocer con que viene este pack especial que no solamente nos trajo el teléfono sino que también nos trajo los Samsung VR, así que mayor motivo para tener más material para nosotros. Vamos a analizar, próximamente vamos a tener el revisado a grandes rasgos porque creo que ya la mayoría lo conoce, pero el día de hoy vamos a conocer que es lo que trae en la caja este pack, sin más ni más vamos a ver que es lo que tiene este Galaxy S7 Edge, vamos a hablar de más tecnología. Bueno, el día de hoy tenemos el unboxing de un terminal que había sido muy esperado a lo largo de este año y por fin lo tenemos, el Samsung Galaxy S7 Edge. Este es un kit que ha venido, es el Samsung Galaxy S7 Edge de 32 GB más el visor de realidad virtual de Samsung, el Samsung VR, vamos a abrir la caja y como ustedes pueden ver, es un poquito difícil, vamos a dejar esto un costadito. Y acá tenemos el teléfono y acá tenemos el teléfono y el visor de realidad virtual. Vamos a empezar por el visor, vamos a sacarlo de la caja. Una de las desventajas de este visor es que por diferentes características que tiene solamente es compatible con el Samsung Galaxy S7 o por lo menos a nivel de software también se puede sacar más provecho utilizando este terminal. Vemos que la construcción es bastante buena, los acabados son muy buenos, ya lo habíamos visto más o menos en la feria del Jockey donde hay pues las pruebas de este visor pero en verdad me gusta mucho y aparte de esto trae pues sus accesorios para poder sujetarlo, sus ligas para poder sujetar justamente al momento de que lo utilicemos. Vamos a dejarlo, vamos a dejar esto a un costado y ahora vamos con el teléfono en color este S7 es en color plateado, vamos a, lamentablemente para en la tienda lo abrieron para que podamos revisar pues que todo esté conforme y lo tenemos acá, vamos a sacarlo de la caja. Acá tenemos el famosísimo Samsung Galaxy S7 Edge, como vemos los bordes bastante bien trabajados, en color plateado queda muy elegante, vamos a dejarlo acá a un costado para ver que más trae la caja. Vamos a ver, acá tenemos el manual, el típico manual, la guía de inicio rápido y el certificado de garantía y una breve guía de cómo transferir contenido ya que nos va a traer un conector OTG para poder conectar una memoria USB, nos trae la herramienta para retirar la SIM. Tenemos el cable USB que lamentablemente una de las cosas que se criticó a este S7 es que no traiga conector tipo C, tenemos lo que les mencionaba, el conector para poner nuestra memoria USB o un dispositivo de almacenamiento USB para utilizarlo con nuestro terminal, tenemos el cargador que incluye la carga rápida. Y por acá tenemos los audífonos, una cajita muy al estilo iPhone, vamos a conocerlos a ver cómo son. En realidad estos si son unos audífonos de buena calidad, ya los más o menos habíamos visto, incluso por estos GB que trae para el aislamiento, en verdad yo si prefiero estos sobre los que trae Apple. No tenemos nada más acá y vamos a proceder a retirar este protector del terminal. Y acá está, listo. Vamos a proceder con el encendido del teléfono, el primer encendido para revisar algunas características del terminal ni bien sacado de caja. En verdad es un peso bastante bueno, bastante contenido. Han trabajado bien el diseño, el tema de la pantalla curva en verdad atrae mucho. Es tal vez lo que más ha traído. Y bueno acá vemos, ya se ha hecho una configuración previa como les digo en tienda para poder ver el funcionamiento correcto de todo. Y pues acá ya tenemos nuestro Samsung Galaxy S7 que en verdad la pantalla es muy bonita. Al tener tecnología AMOLED en verdad tiene muy buenos ángulos de visión. Si bien es cierto los colores son un poquito más saturados que en un IPS por ejemplo que vemos en un iPhone. Pero igual tenemos una muy buena calidad de gráficos. La cámara es bastante, bastante buena. Ya más o menos he estado probándolo a grandes rasgos y en verdad me ha gustado mucho el resultado. Ahora voy a poder hacer unas pruebas más específicas ya que contamos con el terminal. Y vamos a revisar cuánto nos trae de almacenamiento. En teoría son 32 GB pero queremos ver cuánto es lo que finalmente nos va a poder quedar para el usuario. Vamos a ir a donde está almacenamiento, fondos, pantalla de inicio, almacenamiento. Tenemos usados 7,85 GB por el sistema y eso nos da una capacidad disponible de 24 GB para el usuario. Lo cual es bastante, bastante suficiente para un usuario promedio normal. Así que no vamos a tener problemas por eso. El diseño bastante bonito y bueno en los próximos días, bueno acá vemos el tema de la pantalla que siempre está encendida. No me acuerdo exactamente la tecnología pero vamos a tener siempre esta pantalla con algunas notificaciones. Y la ventaja es que en teoría Samsung nos dice que no va a consumir mucho para poder tener esta tecnología activa. Y bueno, eso es al menos todo por el unboxing. Vamos a empezar a probar el teléfono para tener unas mejores conclusiones y hacer un análisis profundo de él. Pero al fin llegó el Samsung Galaxy S7 Edge al canal de más tecnología. Como pudieron ver, un diseño bastante elegante, bastante bonito. El color plateado le sienta bastante bien a este terminal. El tema de la pantalla es espectacular y el tema de la cámara también en verdad vamos a irlo probando ya estos días. Probablemente entre los primeros días de la próxima semana tengamos ya el revisado completo de este terminal. Y pues ahí ahondaremos más en las características, en las funciones y en el buen desempeño que tiene. Ya más o menos habíamos visto la comparativa entre este terminal y el iPhone 7. Si es que no la llegaron a ver, acá en la parte de arriba la van a encontrar. Y bueno, próximamente como les digo vamos a tener el revisado de este terminal acá en el canal de más tecnología. Una vez más espero les haya gustado este video. Como siempre les digo no olviden suscribirse. Dedito arriba si les gustó el video para que podamos hacer más y más grande la comunidad. No dejen también, no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. También visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también nuestra página web. Que muy pronto empezamos el año con una renovación de nuestra página web. Va a haber un diseño mucho más bonito. Y pues justamente para que todos ustedes puedan visitarla y puedan informarse de toda la tecnología también mediante nuestra página web. Una vez más espero les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más smartphones y de más tecnología. ¡Gracias!